No, esta vez no voy a hablar de sus motos, veremos a Itálica desde su lado corporativo. Logró desplazar a Honda, Yamaha y Suzuki en la baja cilindrada, y se convirtió líder en ventas a nivel nacional en menos de 20 años, abarcando más del 60% del mercado en México con su estrategia infalible, darle una moto a cualquier ser viviente con identificación oficial y comprobante de domicilio. Quizás por eso hay mucho retrasado en moto, pero eso es otro tema. Fundada en 2004, perteneciendo al grupo Salinas, para quien no está enterado, les explico. Existen tiendas departamentales llamadas Electra, en donde venden productos de línea blanca y motos. Un depredador, digo, vendedor, se te acerca y te ofrece una moto. Decides comprarla porque la agarras a crédito, y crees que podrás pagarla con las propinas que ganas de repartidor. Hasta este punto ya tuviste contacto con dos empresas. Primero Electra siendo el lugar, después Itálica siendo el producto. Para finalizar la compra, pasas con la tercera empresa, que casualmente se encuentra en el mismo lugar. Es un banco llamado Banco Azteca. Ahora, decides dejar 50 pesos de enganche, porque los otros 50 que tienes en la bolsa, los usarás para la gasolina de tu nueva moto. Así, con la interacción de esas tres empresas, y a grandes rasgos, es como Itálica logra vender tanto. Sí, ya sé que sus intereses están por las nubes, pero nadie te obligó a dar tu credencial y abrir tu cuenta. Y mucho menos de firmar. Siendo esta una alternativa más para los clientes. El hecho de disponer de un banco que pueda solventar los créditos, es algo que ninguna otra marca ya establecida en el país ha podido hacer. Pero entonces, ¿de dónde salió la mala fama de Itálica? Bueno, la verdad es que sus primeras motos, entre el 2004 al 2010, eran una verdadera mierda. Tenían la capacidad de ensamblar en cantidades enormes, pero la inexperiencia de los empleados, en las ensambladoras y los pésimos modelos que traían no les ayudó de mucho. Más la nula capacidad de sus talleres de poder por lo menos cambiar el aceite. Formaron una muy mala reputación a la marca. Con los años esto fue cambiando porque comenzaron a lanzar mejores modelos. Algunos muy atractivos en diseño. Diversificaron sus modelos en todos y cada uno de los segmentos que te puedas imaginar. Scooters, eléctricas, naked, con aspecto deportivo, custom, de trabajo, doble propósito, diseño retro, adventure, cuatrimotos y hasta una crossover igual a la Honda Navi. Obviamente para competirle a la Honda Navi. Han tenido motos muy exitosas como la línea Z, que son pequeñas naked citadinas. Y fracasos como la Vortex 650. Parte de su éxito viene de una super campaña de marketing, en donde empatizan con el cliente siendo una solución de transporte. ¡Qué genial es el marketing! O no, Bento. Su imagen como marca es defendida por sus dueños resultado del marketing. Y la integración de la marca como humilde. Me consta a mí saber que no puedes decir un chiste o comentario bueno o malo de la marca, porque probablemente te responderán con un ¿Es para lo que nos alcanza? Deja de insultar, no critiques o mi favorita, tú ni moto tienes. Como corporativo tiene todo mi respeto. Tener esa clase de fans es un trabajo titánico que se forjó con el tiempo. Mucha logística y dinero. Esto lo digo porque recuerda que la opinión popular y redes sociales se han vuelto determinantes para un cliente, a la hora de decidir si compra o no cualquier producto. Imagínate que una marca de motos patrocine a personas con presencia en redes sociales para dar una buena opinión de su producto. Eventualmente van a incrementar sus ventas porque ya están dentro de la opinión popular. ¿Sí o no, Bento? Ahora bien, Itálica más que ser una marca odiada, es una marca incomprendida. Normalmente veo comentarios como estos que dicen que Itálica no es una marca de motos, sino una ensambladora, por no tener una moto propia. Pero si somos imparciales y un poco más objetivos, Honda hace exactamente lo mismo. Tan solo vean a la CB190R. También es una moto que proviene de una marca china, que la agarraron y le pusieron logos y estampas de Honda. Pero si Itálica hace esas prácticas, lo consideran una simple ensambladora. Pero Honda haciendo exactamente lo mismo, consideran que es una estrategia comercial digna de una empresa de talla internacional.